Bueno, esta tampoco tiene nada que ver con nada. Esta es una canción que ganó el año pasado el Oscar a Mejor Canción. Aquí informado que estás. Estudia. ¿Gonza? Te gusta, yo no sabía. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. And in all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. No. Tell me something, boy. Are you tired, way to feel that, boy? Or do you need more? y 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 Gracias.